Más de seis médicos se han contratado recientemente para cubrir vacantes en el Hospital del Sur encargado de la materia del COVID-19 e igualmente a razón de la nueva sede del Hospital del Sur en Itagüí, que fue inaugurada y puesta en funcionamiento este martes. Sin embargo, hay al parecer escasez de médicos y personal de salud para contratación, según lo indicó el mandatario local. Bueno, nosotros hemos venido fortaleciendo desde la administración municipal todo un grupo especializado en COVID. Todo esto lo hemos contratado con el Hospital del Sur, quien es nuestro operador en toda la materia de COVID. Hemos tenido que contratar más de seis médicos, más de 20 personas en temas de salud y seguimos. A medida que la Secretaría de Salud nos va pidiendo, al igual que el hospital, vamos autorizando más contratación de personal. Eso es lo que estamos haciendo porque para nosotros es muy importante. Incluso lo que ha venido pasando y que ha dicho el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, hemos ofertado a través de nuestra oficina de empleo buscando médicos y personal de salud porque ha estado escaso, pero afortunadamente esta semana encontramos dos médicos más que requeríamos. Con esta nueva sede Itagüí garantiza completo aislamiento de pacientes contagiados por COVID-19, pues serán atendidos exclusivamente en la sede de San Pío, mientras que en el Hospital del Sur, sede norte, se prestará servicio a las demás patologías. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es atender todos los servicios generales, los que están autorizados porque saben, por ejemplo, que odontología en este momento está restringido, pero aquí se tendrán todos esos servicios. Y el Hospital del Sur, en la Comuna 12, en San Pío, solo será para atención de pacientes COVID. Con eso podemos aislar también a todas las personas para evitar más contagios. Gracias. Gracias.